Vamos a ver algunas de las novedades de YouTube en tu televisor. ¿Cuáles son estas novedades? Suscribirse descripción comentarios y capítulos, podrás ver. Vamos de una vez, a nuestra aplicación de YouTube. Pondré mi canal como ejemplo, pero esto funciona con todos los canales. Ahora voy a seleccionar mi otro canal que dice LFCM. Buscaré un vídeo como ejemplo. Usaré este mismo vídeo que habla de Alexa. Vamos a pulsar en el título del vídeo. Y pulsan aquí. Podemos ver. Nombre del canal, descripción, comentarios. Y los capítulos del vídeo es la sección es más importante del vídeo. No olvides suscribirse y dejar tu like del vídeo. En esta parte podemos suscribirnos en ese canal que estemos buscando, en este caso debe decir suscribirse. Es todo por este vídeo no olviden suscribirse y dejar tu me gusta.